Seguimos con más música, con sombreros de negro, ya nos van a decir los hombres de negro casi, poco a poco vamos llegando al color, poco a poco vamos llegando al color también, aquí Mois tiene ya el pantalón negro, pero el alma la tenemos blanca, eso sí, por lo menos es lo que creemos. Bueno, vamos a cantar, vamos a interpretar otras canciones, muy buenas canciones, esta canción la han pedido muchas personas y pues hoy se nos concedió volver, y pues esta canción es el albañil, esta canción hace honores a ese digno trabajo del albañil, así que que no se hable más. Así es. Don Alfonso aquí, bueno, el camarógrafo va a hacer cara a que don Alfonso manipule esta índole. Ahí vamos, un, dos, tres. Ya llegó la calentera y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondina Dicen que soy golondina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy corromquero A mí no me llora el muerto A mí no me llora el muerto, ni me gusta el cantinero Cuando una copa yo oferzo, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la dan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correto con toda mi palomía A mí no me llora el muerto Entró Y no me llora el muerto en la cara Dicen que soy golondina, que tonto donde se paran El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden, se lo doy con alegría Para que nunca se olviden, de un matahuasca algún día Música Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana Música En el tí de ese albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Música Entró Música Música El albañil, señor Música Bueno, yo no la había tocado junto con ustedes Como no la podíamos, la hemos estado aprendiendo La practicamos un poco ahí Entonces por ahí, cada día vamos a ir mejorando mejor Temos que nos salga mucho mejor que esta vez Pero salió muy bien Muy bonita Hicimos lo que pudimos Música